el desarrollo económico, sino que será un gran impulso donde se respetará la propiedad privada. Una auditoría de la Contraloría General calificó como desfavorable la gestión de la rama judicial por la presunta mala administración de recursos. Para el organismo de control continúa una deficiente ejecución de proyectos de inversión por parte de la rama judicial. Señala que entre 2010 y 2014 se pagaron 25 mil millones de pesos de intereses moratorios en fallos en su contra. Advierte además sobre retrasos en algunas obras para la modernización de edificios y despachos judiciales en el país.